En los Premios Bandamax 2015 Los nominados a Solista Masculino del Año son Alfredo Ríos, El Commander A mí me interesa ser el hombre que... El Bebeto Y no fue necesario Gerardo Ortiz Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida en ti Julián Álvarez y su norteño banda Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Conoce al ganador, este 11 de agosto En vivo, desde el Palacio de los Deportes La banda nunca brilló tanto Bandamax, marcando el paso